Mía, fuma, fuma Mía, fuma, fuma, fuma Mía, fuma, 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 f Esa me gana cuando baila Me vuelve loco bailando al tambor Pa' pégate rápido, pa' rapido, pa' rápido Cuando suena el sol Déjame el otro no Cuéntame el tercer día Báilame el otro día Cuando suena el tambor Cuando suena el tambor Lo que no se encendía Bailame el otro día Se apaga el film y ya no queda más Y tú sigue el prende y ama Se apaga el film y tú me pides más Y las otras mordías El asco dirá Que tus ojos veo para la eternidad Cuando suena el tambor Cuando suena el tambor Tu le da tu le da Y el que mira que te va Como suena el que no la hay Cuando el boom se apagó Se quitó todo el mismo que sintió el calor Porque aquí ella está sintiendo la presión Que no lo hay que pusieron su canción C.O.N.K. Pa' comer de la C.O.N.K. Tranquilo, tú puedes ver si se me da Y me tiran a la cara de su cosidad Te viene con ti, ma' yo conmigo Me parrañaba, me deslobligo Me lo se arremata Me llevo pa' mi casa, se le mata Una bomba pa' que comentes a ver eso Y nada, no voy a ti pensando en tus besos Cuídate al barco y te quiero de directo Es tu canción que no sabe el proceso Oye, Flor, tú sabes lo que yo quiero Cuando suena el tambor Woh, 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 woh Ey, bajando todo Woh, 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 woh Con la luz tan extendida Bailando el otro día Y cuando suena el demor Woh, 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 woh Ey, bajando el flujo Woh, 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 woh Juntamente este día Bailando el otro día Y la, y la, y la Y la, y la, y la Y la, y la, y la Fuma, fuma, fuma La discoteca esté a la luna Un arrebato, cabrón Poner ese booty bailando mejor Una broma pa' ver cómo es que sabe eso Y nada, no, no, ya estoy pensando en tus besos Y te pa' el barco y te quiero de regreso Es tu canción que tú sabes el proceso Cierra los ojos bien Y solamente siente el perreo Que ella te ofrenda Yo te lo creo Tú vas a jugar y yo te va a quedar Cuando suena el demor Woh, 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 woh Ey, bajando todo Woh, 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 woh Con la luz tan extendida Y ya Bailando el otro día Y ya, y la, y la Y cuando suena el demor Woh, 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 woh Ey, bajando todo Woh, woh, woh Con la luz tan extendida Pando todo Mía Y ya, y la, y la Ella se arremata Bata, bata, bata Bum, bum Raya Buh, bata Desenillo y ella enjola Bola, bola, bola Bum, bum Siempre te pide En un pangola Hoy el nego Es lo full Peñatero Cuando te veo Yeah Es que puedo el fumo Es un pedero Yeah Ay, yeah Sasha Tú te deseo Ella se mante Ella me pidió Que dale fuerte, que te me alegro Y cuando suena el jambo, que ni respira Que se quede pie, hasta la mamá me llena Esa me gana cuando baila Me vuelve loco bailando al jambo A pegarte rápido, rápido, rápido Cuando suena el sol, que ya venga todo Con la luz encendida, baila hasta el otro día Cuando suena el jambo, que ya venga todo Con la luz encendida, baila hasta el otro día Se apaga el fail y ya no queda más Y tú sigue prende y ama Se apaga el fail y tú me pides más Con la luz encendida, baila hasta el otro día Y las otras mordidas, en la oscuridad Y tus ojos veo toda la identidad Cuando suena el tomo, que ya venga todo Con la luz encendida, con la luz encendida Frente a tu bebé, si se me da Y me tira el ángel a la gran de su cosidad Te vi el lecote y me dio como indigo Me parrañaba, me deslobligó A mí no se arrebata Me llevo pa' mi casa, se le mata Un auto va pa' mi comer, que sabés Y nada lo voy a ir pensando en tu beso Cuídate al barco y te quiero de directo Es tu canción que tú sabes el proceso Oye, Flo, tú sabes lo que yo quiero Cuando suena el tambor, wow, 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 wow Ey, bajando todo, wow, 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 wow Con la luz encendida, baila hasta el otro día Y cuando suena el tambor, wow, 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 wow Ey, bajando todo, wow, 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 wow Volviendo este día, baila hasta el otro día, baila hasta el otro día Mi amor Fuma, fuma, fuma La discoteca está en la luna Un arrebato, cabrón Ponerse el ojo de ti bailando mejor Una broma pa' ver cómo es que sabes eso Inhalo el humo y yo estoy pensando en tu beso Y te pa' el barco y te quiero de regreso Es tu canción que tú sabes el proceso Cierra los ojos bien Y solamente sienta el perreo Que ella te ofrenda y yo te lo creo Tú vas a actuar y yo te va a quedar Cuando suena el tambor, wow, 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 wow Ey, bajando todo, wow, 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 wow Con la luz encendida, baila hasta el otro día Y cuando suena el tambor, wow, 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 wow Ey, bajando todo, wow, wow, wow Con la luz encendida, baila hasta el otro día Ey, whoopo, ajala y yo, ey, deri ya Ella se arremata Bata, bata, bata Bum, 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 bumbaya Jajaja, boba, bata Tengo un niño y ella no sola Jajaja, boba, bum, bum Bum, bumbum, siempre te he pido Se cumpla el pangola Hoy en el dedo en el fue el payo Cuando te veo y 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 Cuando suena el temblor Y ya prendo otro no Hoy la nota está encendida Baila hasta el otro día Cuando suena el temblor Y ya prendo otro no Hoy la nota está encendida Baila hasta el otro día Se apaga el film y en lo que ama Y tú sigues prendiando Se acabó el film y tú me pides más Y la otra mordida En la escondida En tus ojos veo toda la eternidad Cuando duela el tono va todo a tu tonelada Y el día que te va Se apagó Se quitó todo y creo que sintió el calor Porque aquí ella está sintiendo la presión Que no le va a decir que escucharon su canción C-O-N-N-A C-O-N-A Tranquilo tú puedes ver si se me da Y me tiran a la cara de su cosidad Te viene con ti, me dio conmigo En parrañaba, me deslobligó A mí no se le mata Me llevo pa' mi casa, se le mata Una ropa, pico, me pesa, bebés Y nada, no voy a ti pensando en tus besos Voy de palmar, te quiero de directo Es tu canción que tú sabes el proceso Oye, Flo, tú sabes lo que yo quiero Cuando suena el tambor Wow, 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 wow Ella canta todo Wow, 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 wow Con la música estendida Baila al otro día Y cuando suena el tambor Wow, 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 wow Ella canta todo Wow, 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 wow Junta el otro día Baila al otro día Baila al otro día Baila al otro día Fuma, fuma, fuma La discoteca está en la luna Un arrebato, cabrón Un arrebato, cabrón Un arrebato, jodí, voy yendo mejor Una broma pa' ver cómo es que sabes eso En la luna yo estoy pensando en tus besos Viste pa'l barrio y te quiero de regreso En tus canciones, tú sabes el proceso Cierra los ojos bien Y solamente sienta el perreo Que ella te afronta y yo te lo creo Tú vas a actuar y yo te voy a quedar Cuando suena el tambor Wow, 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 wow Ella canta todo Wow, 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 wow Con la música estendida Baila al otro día Y cuando suena el tambor Oh, wow, wow Ella canta todo Oh, wow, wow Con la música estendida Baila al otro día Y ya, ya, ya Ella se arrebata Bata, bata, bata Bum, bum Tiene un rayo Bata, bata, bata Es mi niño y ella sola Bola, bola, bola Bum, bum, bum Sufra que pilla Sufra en la pangula Oye, te doy, lo suyo El peyacero Cuando te veo Oye, te doy, lo suyo Oye, te doy, lo suyo Cuando suena el tambor Ella me pide Que dale, puede pedir que te vayas de ver Y cuando suena el tambor Que ni le pide Que se quede pegue Hasta la plena me pide Esa merena cuando baila Me vuelve loco bailando al tambor A pegarte rápido A pegarte rápido A pegarte rápido Cuando suena el tambor Ella me pide Que dale, puede pedir que te vayas de ver Con la nota encendida Baila hasta el otro día Cuando suena el tambor Ella me pide Que dale, puede pedir que te vayas de ver Con la nota encendida Baila hasta el otro día Se apaga el feeling y no queda más Y tú sigues, prende y llama Se acabó el feeling y tú me pides más Y la nota encendida En la escondida Y tus ojos veo que no hay tranquilidad Cuando suena el tambor Estaba a tu tolerar Tolera, tolerar Y ella me pide Como suena Ella no la hay, prendo el balón Se despagó Se quitó todo el mismo que sintió el calor Porque aquí ella está sintiendo la presión Que no le va a decir que pusieron su canción C-O-L-L-A Va a comer de la C-O-L-A Frente y otro para ver si se me da Y me tiran a un cara grande de su considera Oye Flo, tú sabes lo que yo quiero Cuando suena el tambor Woh, 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 woh Ella cantando todo Woh, 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 woh Con la luz encendida Baila hasta el otro día Y la, y la, y la Y cuando suena el tambor Woh, woh, woh Ella tendo el flujo Woh, woh, woh Junta a la luz encendida Baila hasta el otro día Y la, y la, y la Y la, y la, y la En la frente yo te lo creo Tú vas a actuar y yo te va a quedar Cuando suena el tempo, wow, 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 wow Ella bailando todo un o, wow, wow, wow Con la nota encendida, ya Báilando todo un día, ya, ya, ya Y cuando suena el tempo, wow, wow, wow Ella bailando todo un o, wow, wow Con la nota encendida, ya Báilando todo un día, ya, ya, ya Ella se arremata, bata, 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 boom, boom Tengo la llave, bata, bata, bata Es mi niño y ella enrola, bola, 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 bum, boom Siempre te pillas, soy yo en la pangola Oye, te veo, en el fútbol, el peyacero Cuando te veo, yeah Es que el peor es el tema con el dedo, yeah No te veo, ya, 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 ya Cuando suena el tempo, ella me pide Que dale, pues, por el que te llené Y cuando suena el tempo, ven y me pide Que se te pide, hasta la promesión Esa merena cuando baila Me vuelve loco bailando el tempo A pegarte rápido, rápido, rápido Cuando suena el tempo, oh, oh Ella bailando todo un o, wow, wow Con la nota encendida, ya, ya Báilando todo un día, ya, ya, ya Cuando suena el tempo, oh, 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 oh Ella bailando todo un o, wow, 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 wow La nota encendida, ya, ya Bailando todo un día, ya, 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 ya Y en tu sordo creo que no hay retiridad Cuando suena el tempo, ah, tuve la, tuve la, tuve la Tôi Lord Y le tenía que estar va Como suena el video se puso todo el tiempo que sintió el calor porque aquí ella está sintiendo la presión que no es lo que pusieron su canción C.O.T.K. para comer de la C.O.T.K. para entender si se me da y me tiran a la cara de su considera Te viene con ti medio como dijo Me parrañaba cuando se explicó Me llevo pa' mi casa y se le mata Un auto va pa' pico, vete a saber eso Y nada, no voy a ir pensando en tus besos Cuidarte al barco y te quiero de directo Es tu canción que tú sabes el proceso Oye Flo, tú sabes lo que yo quiero Cuando suena el tambor Ella cantando todo Con las notas del día Bailando el otro día Y nada, y nada, y nada Y cuando suena el remoto Ella prende otro brumbo Una notas del día Bailando el otro día Y nada, y nada Fuma, fuma, fuma La discoteca está en la luna Un arrebato, cabrón Un arrebato, cabrón Un arrebato justivo y voy ando mejor Una broma pa' ver cómo es que sabes eso Y nada, y nada, y nada Ya estoy pensando en tus besos Y te pa' el barco y te quiero de regreso Es tu canción que tú sabes el proceso Cierra los ojos bien Y solamente sienta el perreo Que ella te enfrenta y yo te lo creo Tú vas a actuar y yo te va a quedar Cuando suena el tambor Ella prende otro brumbo Con la notas del día Bailando el otro día Y nada, y nada Y cuando suena el remoto Ella prende otro brumbo Una notas del día Bailando el otro día Y nada, y nada, y nada Ella se anima Bata, 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 bata Bum, 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 bum Solo el pangola No ella te devuelva el sol, lo quiero, pero cuando te veo Cuando te veo Ay, que empieza el lluvio, me voy a quedar Un beso, me voy a quedar Y nada, y nada, y nada, y nada Y nada, y nada. Mi gala no se me enteren Ella me pide Que dale por el cuello que pide Y cuando se me entiendo Vení despide Que se quede piedra O sea que me estaba A esta mamada, me duele A esa vaga Esa merena cuando baila me vuelve loco bailando al tambor A pegarte rapido, a rapido, a rapido Cuando suena el tambor, deja verlo todo Por la nota encendida, bailando el otro día Cuando suena el tambor, deja verlo todo La nota encendida, bailando el otro día Se acaba el film y ya no queda mas Y tu sigue prende y ama Se acaba el film y tu me pides mas Y las otras mordidas, en la escuridad Y tus ojos veo, pero hay destilidad Cuando suena el tambor, deja verlo todo Cuando suena el tambor, deja verlo todo Se despagó, se quitó todo, dijo que sintió el calor Porque aquí ella está sintiendo la presión Que no es la verdad que escucharon su canción C-O-L-L-A, va a comer de la C-O-L-L-A Prende otro para ver si se me da Y me tiran aunque a la narra de su cosidad Te viene con ti, me dio conmigo En parra, ya va a ver, ya se obligó A mí no se arremata Me llevo pa' mi casa, se remata Una bomba pa' pico, ¿ver qué sabés? Y nada, no voy a ti, reza, tanto en beso Fuiste pa' el barco y te quiero de directo Es tu canción que tú sabes el proceso Oye Flo, tú sabes lo que yo quiero Cuando suena el tambor, deja verlo todo Con la luz tan estendida, bailando el otro día Y cuando suena el tambor, deja verlo todo Una luz tan estendida, bailando el otro día Fuma, fuma, fuma La discoteca está en la luna Un arrebato, cabrón Un arrebato, jodí, bailando mejor Una broma pa' ver cómo es que sabes eso En el reloj, yo estoy pensando en tu beso Viste pa' el barco y te quiero de regreso Es tu canción que tú sabes el proceso Se encierran los ojos bien Y solamente sienten perreo Que ella te afronta, yo te lo creo Tú vas a actuar y yo te va a quedar Cuando suena el tambor, wow, 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 wow Ella bailando todo un ovo, wow, wow, wow Con la luz tan estendida, bailando el otro día Y cuando suena el tambor, wow, wow, wow Ella bailando todo un ovo, wow, wow, wow Una letra es del día, bailando todo un día Y ahhh 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 y ahhhh y ahhh Ella se arremata, mata, 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 mata Bummmin púl, yo me la llamo, jacaba la fuda Es mi niño y ella enrola, jola, 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 bumbum ¡Suscríbete al canal! 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 en el de ella me pide que dale por el que pide y cuando se me entiendo de mi despide que se quede pide esta mano me llena esa merena cuando baila me vuelve loco bailando al canto apégate rápido 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 Cuando suena el tempo, venga prendo otro Con la vista encendida, baila hasta el otro día Cuando suena el tempo, venga prendo otro Con la vista encendida, baila hasta el otro día Se apaga el feeling y no queda más, y tú sigue prende y ama Se apaga el feeling y tú me pides más, y la otra mordilla En la escondida, tus ojos veo que no hay destilidad Cuando suena el tempo, venga todo a tu tolerado Tolerado, tolerado, y ahí tenía que cerrar Cuando suena el aire prendo el amor, se apagó Se quitó todo el mundo que sintió el calor Porque aquí ella está sintiendo la presión Que no lo hay, que pusieron su canción C-O-L-L-A, pa' comer de la C-O-L-L-A Tranquilo, tú puedes ver si se me da Y me tiran aunque a la grata es tu considera Te vi el lecote y medio cómico Esparrañaba, me desobligó A mí no se arreglará Me llevo pa' mi casa, se arreglará Una ropa, pa' comer, te sabes Y nada, no voy a ir disfrazando en tu peso Fuiste pa' el bar y te quiero de directo Es tu canción que tú sabes el proceso Oye, Flo, tú sabes lo que yo quiero Cuando suena el tambor, who-ho-oh-oh Ella manda todo, lloró, wu-ho-au-oh Con la not-a encendida, llorída Bailar el otro día Y la, y la 對 Y cuando suena el tempo, who-ho-ho-ho Ella manda todo todo, hu-hoo-oh-oh Una nota encendida, llorúa Bailando como guía en la realidad Fuma, fuma, fuma La discoteca de la luna Un arrebato, cabrón Con el chavo justo y voy ando mejor Una broma pa' ver cómo es que sabes eso En el reloj me estoy pensando en tu presión Viste pa'l baño y te quiero de regreso En tu canción ya tú sabes el proceso Encierra en los ojos fiel Y solamente siente el perreo Que ella te ofrenda y yo te lo creo Tú vas a actuar y yo te va a quedar Cuando suena el tempo Ella anda en el coro Con las notas del día Bailándalo todo día Y cuando suena el tempo Ella anda en el coro Una nota del día Bailándalo todo día Ella se arremata Bata, bata, bata Bum, bum Tiene un rayado Acaba de las patas Es mi niño y ella sola Bola, bala, bala Bum, bum Siempre te pillas Seguro en la pangola Oye, te veo En el fulpe y ya quiero Cuando te veo Es que en el fuma No te veo No te veo Sasa, tú te veo Cuando suena el tempo Ella me pide Que dale el cuerpo Y que pide el bebé Y cuando suena el tempo Ven y me pide Que se te pide Hasta la prometida Esa me gana Cuando baila Me vuelve loco Bailando el jambo Apégate rápido 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 Cuando suena el tempo Ella me pide Otro Con la luz Está encendida Bailándelo el otro día Cuando suena el tempo Ella me pide Otro Con la luz Está encendida Bailándelo el otro día Se apaga el film Y no queda más Y tú sigues Prende y ama Se acabó el film Y tú me pide más Y la otra Moldía En la escondida Y tus ojos Pero con la libertinidad Cuando suena el tempo Estaba Tolerado 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 Y en el día No te va Vamos sola Se apagó Se quitó todo Del mismo que sintió el calor Porque aquí Ella está sintiendo La presión Que no es la vaina Que pusieron su canción C-O-T-L-A C-O-T-L-A Tranquilo Tú puedes ver Si se me da Y me tiran Aunque la gran De su cosidad Te viene con ti Me dio Como digo En parra Pero voy a ti pensando En tus besos Voy de palmar Y te quiero De directo De tu canción Que tú sabes El proceso Oye Flo Tú sabes lo que yo Cuando suena el tempo Oye Flo Ella está cantando Oye Flo Con la noche Entendida Baila Del otro día Y da y da y da Y cuando suena el tempo Oye Flo Oye Flo Ella está cantando El otro Brum Oye Flo Juntas En el otro día Baila Del otro día Y da y da y da La Biblia 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 La Biblia